Buenos días, lunes 6 de febrero de 2023. Familias damnificadas por las inundaciones de los municipios paseños de Tipuán y Mapiri reciben ayuda humanitaria que consiste en alimentos, colchones y colchas. La inversión supera los 100 mil bolivianos. En este momento tenemos un dato exacto ya de 500 familias afectadas. Hasta el día de hoy tenemos 85 viviendas ya, en su total se ha colapsado. Cada hora que pasa así se sigue destruyendo las viviendas. A todos los vecinos que hemos podido, estamos evacuando, tanto a los coliseos, a un coliseo cercano que tenemos. El vicerector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Reinerio Vargas, apuntó a Rómulo Calvo de estar detrás de su inhabilitación como candidato del Comité Cívico. Asegura que busca recuperar la institucionalidad del comité, mientras que el vocero presidencial Jorge Richter asegura que autoridades de Santa Cruz solo buscan su impunidad ante hechos que cometieron en 2019. Nosotros vamos a hacer más bien que se devuelva la institucionalidad. No como ellos que hacen y han negociado detrás de entre tres o cuatro personas la voluntad de un pueblo. Y vos lo sabes, Rómulo, y vos lo sabes que vos la has puesto a la Junta. Y todavía sabes que has dicho que a mí me están inhabilitando porque soy funcionario público. Y estos jóvenes, ¿por qué? Respecto a las expresiones sobre la huipala por parte de un congresista peruano que la calificó de mantel de chifa, la ministra de Cultura, Sabina Orellana, solicitó una retractación y disculpas públicas y pidió a la Cancillería Boliviana emitir una nota de protesta. La huipala para nosotros representa la reciprocidad, la complementaridad, la igualdad, la solidaridad para los pueblos, en este caso para el Estado boliviano. El nivel de almacenamiento de agua en las 10 represas que proveen el líquido vital a los habitantes del área metropolitana ha mejorado en los últimos días como resultado del periodo de lluvias y las acciones implementadas por EPSAS. El trabajo que se está realizando está dando resultados, sin embargo, no es suficiente. Vamos a depender mucho de las lluvias que tengamos en febrero, ojalá también en marzo. Y fundamentalmente del uso responsable de los usuarios que tengan sobre este líquido elemento. El gobierno está trabajando en el marco de la política de garantizar el acceso a servicios, en este caso el agua. El ministro de Defensa Edmundo Novillo realizó la entrega de 34 perforaciones de pozo, de los cuales dos son para Cochabamba, para unidades militares que servirán para la dotación de agua. Asimismo, ayudarán a municipios que están afectados por sequías y heladas. Estas son las dos primeras entregas y este líquido elemento es para que la tropa, para que los oficiales dentro de la unidad militar puedan dotarse de este líquido elemento. Pero además también siempre existe la solidaridad y además el sentimiento comunitario de que las poblaciones aledañas también puedan beneficiarse de este líquido elemento. El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, destaca la implementación de 33 proyectos de industrialización con sustitución de importaciones, con recursos garantizados de 3.452 millones de bolivianos durante la gestión del presidente Luis Arce. Yo ya informaba de las plantas que estamos implementando, diferentes plantas en diferentes regiones, no solamente en una región, sino el presidente Lucho tiene una mirada estratégica de cómo podemos convertir el país industrializado y aprovechar en diferentes partes del país y en diferentes vocaciones productivas donde existe suficiente producción de productos, mejorar los rendimientos de la producción de estos productos. Los hospitales de Santa Cruz están al borde del colapso por la cantidad de casos de dengue que se registran en ese departamento, que tienen el 75% de los casos, son más de 2.500 registrados y 13 fallecidos. La Confederación General de Trabajadores del Perú, la central sindical más grande en el país, ha convocado una huelga general indefinida a través de un comunicado a sus bases afiliadas. La CGTP, que agrupa a trabajadores del sector público y privado, programó esta acción de protesta masiva para el 9 de febrero y se desarrollará a nivel nacional. El gobierno de Chile ha informado que el número de fallecidos en los incendios que están afectando al centro y al sur del país asciende a 24 y que hay al menos 16 heridos en estado crítico. El sol se veía, pero como una bola de fuego. Se ha decretado el estado de catástrofe en tres regiones del centro del país y hay unos mil evacuados, hay fallecidos y más de 900 heridos. Es doloroso, pero han pasado cosas más dolorosas porque ha fallecido gente quemada en sus casas, pero igual duele porque es fuerza de una vida.